Naturalmente se declara absolutamente perplejo ante la oferta de Feijó para que Europa medie en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Desde el partido de Abascal la reunión dice que solo sirve para que Sánchez consiga blanquear su golpe de Estado y blanquear sus relaciones con los golpistas. El partido critica que Feijó no se cree lo que dice en la calle puesto que si Sánchez ataca el Estado de Derecho y la igualdad de los españoles ante la ley no cabe reunirse con él ni dirigirse a él en ningún otro sitio que en la tribuna del Congreso o en los juzgados. Bueno, en esta reunión se consigue poco de una reunión que se esperaba poco según las mismas palabras de Feijó. Se ha conseguido simplemente dos apuntes como decía Centeno que es el cambio del artículo 49 quitándolo de disminuidos y el tutelaje. Esto del verificador se ha puesto absolutamente de modo y ya no nos sorprende pero que reclamemos la tutela de la Unión Europea permanentemente me parece que es una falta de respeto hacia nosotros mismos sino una falta de convencimiento de que realmente nosotros somos una democracia absolutamente consolidada que tiene más de 40 años de recorrido. Eso por una parte y por otra parte a mí me da la sensación de que esto en el fondo el Partido Socialista y sobre todo su antiguo líder Zapatero le entusiasma porque es meternos de hocico en el foro de Sao Paulo en donde en todas las complejas situaciones que se han vivido en Latinoamérica siempre han necesitado un verificador externo. Y quiero recordar simplemente recordar que es el foro de San Pablo. El foro de San Pablo está constituido para que nos hagamos una idea por los partidos comunistas de Brasil, de Colombia, de Paraguay, de Perú, el Partido de los Trabajadores de México, de Brasil, el Frente Sandinista. Es decir, todo lo mejor de la izquierda y de la ultra izquierda de esa zona. Es decir, que nosotros vayamos un Estado que es, como bien decías Juan de Dios, el Estado más antiguo de la Unión Europea, que vayamos al tutelaje permanente por parte de la Unión Europea o por parte de la Unión Europea, que yo creo que en este planteamiento, en la reunión de hoy, ha sido el propio Fuego el que ha sugerido al señor Reiders, que es el comisario, si no me equivoco, el comisario europeo de estos temas y tal. Si nosotros estamos permanentemente solicitando la tutela de la Unión Europea, decimos muy poco a nivel internacional de la solidez de nuestras instituciones. Yo ya denunciamos en su momento, o advertimos más que denunciamos, que Feijóo no debía de acudir a esa reunión. Y lo que decíamos era que iba a servir para blanquear a este gobierno que está formado por delincuentes. O sea, por E.H. Bildu, con sentencia en firme del Supremo, diciendo que formaba parte de la estrategia de ETA, con unos golpistas, con prófugos, o sea, es un gobierno formado y apoyado por delincuentes. Es decir, yo no espero nada más que delitos del actual presidente del gobierno y de sus socios. Es lo que espero porque es lo que han hecho, no son opiniones, son facts. Como dirían los ingleses, son hechos. Pero claro, del líder del Partido Popular, que él ganó las elecciones, aunque no ha podido formar gobierno, no podría esperar semejante barbaridad. El problema que tenemos ahora mismo entre manos es que se está queriendo destruir la nación española y la soberanía nacional. Y eso está viniendo por ETA, por los partidos nacionalistas secesionistas catalanes, que no por Cataluña ni no por los catalanes, sino por unos partidos políticos secesionistas catalanes y por el Partido Socialista Obrero Español, por Pedro Sánchez. Pero claro, si resulta que ahora el líder del Partido Popular lo que está poniendo también en cuestión es la soberanía nacional, porque tiene que ir a pedir mediación a la Unión Europea, es que están atacando la soberanía nacional por la izquierda y por la derecha. Es que estamos en un problema muy serio. Es que la oposición del Partido Popular es que está traicionando a la soberanía nacional de España. Es que no es ya el Partido Socialista que sabemos que es una asociación de delincuentes, que está asociado con delincuentes. Es que el Partido Popular nos acaba de meter una puñalada trapera por el tercer espacio intercostal. Está también dudando de la soberanía nacional del pueblo español. Es que esto es una democracia absolutamente asentada. Es un Estado de Derecho que está siendo atacado. Y en lugar de hacer frente a eso, el Partido Popular está traicionando también a la soberanía nacional. Esto es gravísimo. A mí me parece esto gravísimo. Por la izquierda y por la derecha atacando a la soberanía nacional.